Este fanfic no me pertenece, ni tampoco este Gameplay. Enlaces de autor y propietario del juego en la descripción. Descargo de responsabilidad. No soy dueño de Naruto ni de ninguno de los personajes que Kishimoto Masashi creó, aparte de los pocos OGs que he agregado. Algunos OGs se crearon en base a ideas que otros me dieron. Voy a dar crédito a esas personas en el capítulo que esos personajes existen. Capítulo 25. Mi carácter es un poco malo. Shadow Clone Technique, un ninjutsu de clase B desarrollado por Sekondokage Senjuto Dirama, tiene una amplia circulación en el mundo ninja. Siempre que el maestro domine esta técnica y la combine con el chakra de 9 colas en su cuerpo, Naruto puede dividir cientos o incluso miles de Shadow Clone para cultivar a voluntad. Es solo que esta técnica tiene un inconveniente que no se puede ignorar. La memoria del clon volverá al cuerpo principal. Esto también significa que si Naruto convoca a varios avatares para practicar, después de la práctica, el dolor más allá del límite experimentado durante la práctica o la sensación de ser asesinado en la batalla se retroalimentará instantáneamente al espíritu de Naruto. Para el ninja promedio, es probable que se derrumbe debido a esto. Entonces este ninjutsu no es muy útil en combate. Porque si el clon explota, es probable que la retroalimentación momentánea de dolor en el cuerpo principal haga que el lanzador se atonte por un momento. La batalla está cambiando rápidamente y un momento de vacilación puede conducir a la muerte. Entonces, si quieres usar Shadow Clone en la batalla, al menos debes practicar para ignorar el dolor causado por la explosión del cuerpo. Esto es lo que Naruto aprendió de Sasuke. Aunque la información es completa, la situación específica aún se basa en su propia experiencia. Mocoso apestoso, tu madre, Nine Tails se dio cuenta de que había cometido un error en medio de la oración, y rápidamente cambió sus palabras con la fraseología de internet que aprendió del juego. Tu, gallina, la dificultad y el peligro de clon de sombra. El predecesor Nine Tails Hinzriki se esforzó mucho para practicar con éxito esta técnica. Tienes que recordar que al principio, tienes que ir paso a paso y no dividir demasiados clones a la vez, o morirás de dolor. Nine Tails pareció pensar en algo y mostró una sonrisa. Pensé que Kusina, que no sabía nada sobre el cielo y la tierra, había hecho algo tan estúpido, pero el dolor de cientos de explosiones de Shadow Clone la hizo llorar directamente. Por desgracia, Kusina, por molesto que sea, es un buen Hinzriki. Las cosas están bien y mal, y es inesperado que el hijo de Kusina se haya convertido en su propio Hinzriki. Si Kusina supiera sobre el trato que recibió Naruto en Konoha, creo que con su personaje, definitivamente golpearía fuerte a la tercera generación. Guardando sus recuerdos, Nine Tails se dio una palmada en la boca y agitó la mano de manera superficial. Con el chakra del anciano aquí, y mucho menos 100, incluso miles de avatares son fáciles, debes apreciarlos. Te enseñaré cuando termine este. De acuerdo. Naruto se sentó en el lugar sin molestar a 9 colas. En el campo de entrenamiento poco después. Naruto comienza a sellar. Técnica de clonación de sombras múltiples. Bang bang bang. Una serie de sonidos como petardos sonaron, y luego cientos de elegantes Naruto vestidos con únicas blancas aparecieron en todo el campo de entrenamiento. Como Nine Tails Hinzriki, el chakra de Naruto no tiene fondo, junto con una resistencia aterradora, se puede decir que la técnica de clones de sombras múltiples está hecha a medida para él. Hola a todos. Naruto saludó a su clon de sombra. Hola. Cientos de Shadow Clone respondieron al unísono, sus voces ensordecedoras e imponentes. Muy bien, ¿qué quieren hacer ahora? Naruto decidió comprobar si Shadow Clone tenía una mente independiente. Tren. Un poco de sueño. Chatea con el abuelo de tercera generación. Ayuda a los aldeanos. El Naruto respondió diferente. Naruto asintió con satisfacción, miró a uno de los clones de las sombras y dijo en tono de disculpa. Lo siento, te haré explotar y experimentaré el dolor. Naruto, creo que puedes elegir a alguien más, soy diferente. El clon de la sombra sonrió. Soy diferente también. Nunca ves mi medida porque estamos en diferentes dimensiones. Naruto, no atacarás. En mi corazón, eres gentil y elegante. Dime que no me volarás. Naruto, entiendo que quieras volverte más fuerte. En mi corazón, eres extremadamente talentoso. Antes de que me explotes, por favor dame los últimos 5 segundos para ver el mundo. El Naruto comenzó a fingirse burlón, o se convirtió en hombres cálidos. Naruto lanza un clon de sombra con un hilo negro. El dolor se transmitió de inmediato a él. Solo sintió un ligero dolor repentinamente atravesar su pecho, casi insignificante, pero estaba allí. Tal dolor es completamente aceptable, e incluso recibir tal dolor en la batalla no afecta el cuerpo. Pero debes saber que si cientos de Shadow Clone mueren todos a la vez, el dolor acumulado será insoportable. Para ser conservador, Naruto levantó la mayoría de los clones de las sombras, dejando solo 10. De pie en el claro, se aclaró la garganta y su mirada se volvió firme. Todos, creo que todos saben cuál es nuestro propósito. Eso es volverse más fuerte. Sin trabajo duro, el talento se desperdiciará. Para convertirnos en Okage, necesitamos tener poder más allá de todo, así que, antes de que pudiera terminar de hablar, fue interrumpido por un clon de sombra. Este tipo de sopa de pollo no me funciona, mis ojos han atravesado la nada para ver la esencia. También está Shadow Clone con una sonrisa amable. Naruto, lo dijiste muy bien, pienso lo mismo que tú, trabajemos duro para un mañana mejor juntos. Al igual que Naruto, Naruto con pensamiento independiente se apegará a sus propias personalidades y al mismo tiempo tendrá orgullo interior. Esto hizo que a Naruto realmente le doliera la cabeza, por lo que solo podía agitar sus manos para dispersar a estos Shadow Clone. Puedes organizar tu propio cultivo, no seas perezoso. Las palabras cayeron, y los clones de las sombras desaparecieron uno por uno, y no pasó mucho tiempo antes de que Naruto fuera el único que quedara. De esta manera, mi verdadera personalidad sigue siendo muy problemática. Naruto mantuvo una sonrisa perfecta, pensando. Estirando sus músculos y huesos, Naruto recogió a Kikazu y Hetsu y comenzó la práctica de decapitación de hoy. Sabía que, a juzgar por su personalidad aparentemente gentil y arrogante, esos Shadow Clones nunca serían perezosos. Tienes que trabajar duro en tu propio cuerpo, pero no puede ser comparado. ¿Naruto realmente aprendió múltiples técnicas de clonación de sombras? El tercero Kage, que fuente a diario, apartó la mirada de la bola de cristal con una mirada pensativa en su rostro. La técnica de clones de sombras múltiples no es un ninjutsu de alta gama, pero ¿dónde lo aprendió Naruto? ¿Podría ser Uchiha? Third Generation entrecerró los ojos, con una luz feroz en sus ojos, y luego ocultó su filo. Imposible. He estado observando durante los últimos días. Aunque Sasuke mencionó este ninjutsu, no le enseñó el nudo a Naruto. Y Uchiha no es estúpido y no interferirá en la práctica de Naruto. En ese caso, debería ser nueve colas. Una mirada de sorpresa brilló en los ojos de Teal Generation. Que nueve colas crueles esté dispuesto a enseñar ninjutsu a Naruto es algo que nunca imaginé, pero no afecta mis planes. Nine Tales Hinshiki es perfecto para la técnica de clones de sombras múltiples, y la tasa de crecimiento de Naruto aumentará aún más rápido. Pero necesita más lazos, así que déjalo ir a... La clase de Iruka. Aunque Iruka odia a Nine Tales, sigue siendo gentil y amable, y puede convertirse en otra luz para Naruto. Capítulo 26. El primer día en la academia ninja. Konoha 54 años. Hora de entrada a la escuela ninja. Temprano en la mañana, Naruto se despertó temprano en la mañana. Este es el primer día de la escuela ninja, no importa cuán maduro sea, no puede contener su entusiasmo y emoción. Después de prepararse un delicioso desayuno y preparar una lonchera para el almuerzo, Naruto se lavó y se vistió. Similar a la túnica blanca del líder del escuadrón Shinigami, forrada de negro. Naruto incluso se puso un par de anteojos con montura negra. Mírate en el espejo. El joven en el espejo es amable y elegante, y sus delicados rasgos faciales tienen bigotes de gato de sixpads, que le dan un toque de temperamento distintivo y único. Este mocoso apestoso sigue siendo bastante guapo. Hoy era el gran día de Naruto, y Nine Tales rara vez se entregaba a los juegos. El Naruto actual tiene la mansedumbre de Namikaze Minato, pero es diferente. Nine Tales puede sentir que Naruto es firme por dentro y suave por fuera, y su corazón es en realidad más arrogante que cualquier otra persona. Como dijo antes, les den por el poder no original. Dicho esto, el chakra de Naruto es suyo. Un, niño, no importa cuán arrogante seas, aún tienes que confiar en la fuerza de este viejo. Cuarta generación, como esperabas, me convertí en el poder de Naruto, pero recuerda, él y yo nos usábamos, no tenía ninguna simpatía por él, y para mí él era solo mi herramienta. Nine Tales resopló con frialdad. No soy el mismo que solía ser, y ahora estoy pensando, quiero ayudar a Naruto a crecer, y quiero verlo juzgar a Konoha con mis propios ojos. Nueve colas sonrió sombríamente. Él no cree en la teoría de convertirse en Okage de Naruto. Tenía el presentimiento de que el futuro Naruto definitivamente le daría una gran sorpresa. Para poder ver la maravillosa escena, decidió dormir temporalmente en el cuerpo de Naruto. Dentro de Naruto, Aizen también observaba todo esto en silencio. Se ajustó las gafas y las comisuras de su boca se curvaron. El tiempo es tan corto, en un abrir y cerrar de ojos, Naruto ha llegado a la edad de la escuela, y finalmente se puede vislumbrar el misterioso velo del mundo ninja. Si vale la pena investigar el sistema chakra, prueba algunos experimentos Shinigami. Los ojos de Aizen se volvieron fríos. Se estaba haciendo tarde, Naruto se puso las pesas, puso todo lo que necesitaba en su mochila, abrió la puerta y corrió hacia la escuela ninja en el centro de la aldea. La aparición de Naruto llamó rápidamente la atención de los aldeanos. ¿Eh? ¿Por qué está vestido tan guapo hoy? Varios aldeanos duraron por un momento, luego intercambiaron en voz baja. Muchos aldeanos ahora usan el en lugar de nueve colas, zorros y monstruos. Hoy parece ser el día de apertura de la escuela ninja, el no será un estudiante, ¿verdad? Dios mío, ¿puede seguir siendo un ninja? ¿No sería demasiado peligroso? Probablemente, no, al menos no ha lastimado a nadie todavía. Afortunadamente, aunque muchos aldeanos no lo admitan, el cambio de Naruto les ha dejado una buena impresión. Estos cambios sensoriales son subconscientes. Naruto ignoró estas discusiones y se apresuró hacia la escuela ninja. Hay mucha gente frente a la escuela ninja, todos padres que pasan por los trámites de admisión de sus hijos. Después de que apareciera Naruto, se miraron más ojos, algunos estaban disgustados, algunos sorprendidos y algunos incluso asombrados. Él es muy guapo. Varias pequeñas fanáticas que no conocían la situación, directamente se taparon la cara y se convirtieron en ninfomanas. Pero pronto sus padres le dijeron que no se acercara a Naruto, de lo contrario traería desgracias. Naruto se abrió paso entre la multitud y entregó su perfil directamente al profesor a cargo de la calificación. Los ojos del maestro registrado estaban tranquilos, y Naruto se dejó ir. Agradeciendo cortesmente al maestro de registro, Naruto caminó hacia el salón de clases, manteniendo una sonrisa perfecta y gentil en el camino. Esto hizo que muchos padres pensaran en sus corazones. Aparte de la identidad del zorro demonio de Nine Tiles, es un niño muy educado. Por supuesto, estos pensamientos son solo fugaces. Cuando Naruto empujó la puerta y entró al salón de clases, el salón estaba casi lleno, y su aparición fue recibida por la atención de todos, incluso mezclada con las exclamaciones de las jóvenes. Tan guapo, este chico guapo es nuestro compañero de clase. Se ve tan gentil y elegante. Me siento más atractivo que Sasuke-kun. Me sonrió, oh Dios mío, me voy a caer. Efectivamente, en comparación con el despiadado Sasuke-kun, todavía prefiero este tipo de gentileza como el agua. Naruto estaba un poco abrumado por los elogios en el salón de clases. Pero reaccionó de inmediato, mostrando una sonrisa amable, y sus ojos comenzaron a escanear el salón de clases. Pronto, vio a Sasuke sentado junto a la ventana, fingiendo ser indiferente, saludándolo. Y alrededor de Sasuke había dos chicas, una con cabello rubio y otra con cabello rosado como las flores de Sakura. Sasuke es bastante popular. Naruto sonrió tontamente y caminó hacia Sasuke. Mi nombre es Aruno Sakura, puedes llamarme pequeña Sakura. Mi nombre es Yamanaka Ino, y yo, antes de acercarse, escuchó a las dos chicas charlando sobre sí mismas, y luego miró a Sasuke con una expresión de impotencia. La letalidad del hombre de rostro frío para las niñas de esta edad es asombrosa. Buenos días, Sasuke. Naruto saludó a Sasuke. Bueno, mañana. Sasuke asintió, mirando a Naruto. Por la mirada de Sasuke, Naruto vio el significado de ayuda. Bueno, este chico guapo y Sasuke realmente, tienen sus propias fortalezas. La pequeña Sakura Ino de repente se sintieron incómodas después de que salió Naruto, y susurraron juntos. Disculpe, ¿puedo dejarlo ir? Preguntó Naruto suavemente, parándose frente a las pequeñas Sakura Ino. La luz dorada del sol brillaba a través de la ventana, reflejando la cálida sonrisa de Naruto, dejando a la pequeña Sakura Ino atónitas. Por aquí por favor. Rápidamente se hicieron a un lado, y miraron a Naruto con ojos asombrados. Maduro, soleado, la imagen del hermano mayor de al lado en los cómics. Este estudiante es tan perfecto. ¿Cómo estás? Preguntó Naruto suavemente después de tomar asiento. Sí, Kasa nos preparó un vento. Llamemos a Rogle para comer juntos al mediodía. La comisura de la boca de Sasuke se curvó, causando que muchos estudiantes gritaran. La pequeña Sakura Ino se encogieron a un lado del asiento, observando el intercambio de los dos hermosos niños con fascinación. La mente está constantemente, e incluso ha progresado hasta la etapa en que uno de estos últimos tiene un hijo. Solo entonces se enfrentó a un problema. ¿Cuál van a elegir? En ese momento, Iruka entró al salón de clases y escribió su nombre en la pizarra. Umino Iruka. Hola a todos, soy su maestro, Umino Iruka, preséntese, sus pasatiempos, nombres, cosas que odia y cosas que le gustan. Los ojos de Umino Iruka recorrieron el rostro de cada estudiante. Finalmente, se quedó en el rostro de Naruto por unos segundos, con una mirada complicada en sus ojos. Sus ojos son tan extraños. El alerta Naruto de repente frunció el ceño. De esa mirada, sintió odio, simpatía e incluso un rastro de lucha. ¿Qué aspecto tan complicado? ¿Quién es él? Capítulo 27. La autopresentación de Naruto. Aunque sabía desde hace mucho tiempo que se convertiría en el maestro de Uzumaki Naruto, después de ver a Naruto, Iruka no pudo evitar sentir odio en su corazón. Sus padres murieron en la rebelión de las 9 colas. Y Naruto es el Ninetiles Hinshrik que lleva el Ninetiles. 9 colas es el culpable. Pero, ¿qué hizo mal Naruto? No hizo nada malo, incluso Naruto fue una víctima. Mirando al Naruto maduro con una sonrisa refinada, el corazón de Iruka se estremeció. Naturalmente, sabía cómo se trataba a Naruto en el pueblo, e incluso él mismo quería unirse al matón. Esas caras feas y las maldiciones aterradoras hicieron que incluso un ninja maduro se sintiera insoportable en su corazón, y mucho menos un niño pequeño. Sin embargo, al crecer en un ambiente tan malicioso, Naruto todavía mantiene esa sonrisa. Él realmente ama a Konoha. En esta comparación, las personas como yo son como verdaderos zorros demoníacos. El corazón de Iruka de repente tuvo sentimientos encontrados. Miró hacia atrás. Entonces, ¿a quién le gustaría ser el primero en presentarme? Pronto tuve mi primer compañero de clase. Hola a todos, soy Iro Murano y mi hobby es comer, mi nombre es Haruno Sakura, amo la sopa de bolas de Anko, odio, mi nombre es Akimichi Shui, me encanta Yakiniku, comer y odio los bocadillos. Con la autopresentación de cada compañero de clase, pronto fue el turno de Naruto y Sasuke. Bajo la atenta mirada de los compañeros de clase, Sasuke tomó la delantera en el escenario. Como no es bueno para socializar, Sasuke muestra una apariencia bastante fría. Mi nombre es Uchiha Sasuke. Me gusta comer albóndigas con mi hermano, entrenar con Naruto y Rogle. Odio a las personas que se interponen en mi camino. Quiero superar a Naruto y ser más fuerte. La autopresentación de Sasuke despertó la curiosidad de muchos estudiantes sobre Naruto. La familia Uchiha siempre ha sido un representante del genio, y Sasuke es el hijo del patriarca y ha llamado mucho la atención. Hasta entonces, los estudiantes pensaron que Sasuke sería el primer genio de la clase. Pero Sasuke dijo que quería superar a Naruto. ¿Eso no significa que Naruto es más fuerte que Sasuke? Naruto no es eso, exclamaron algunos estudiantes, pero luego se taparon la boca. Sus ojos estaban conmocionados, incapaces de combinar al amable y gentil Naruto con los monstruos de los que hablaban sus padres. Con su temperamento elegante y su estatus legendario como zorro demonio, el color de Uzumaki Naruto en los ojos de muchas chicas de repente se volvió confuso. Tan misterioso, tan, como. Después de la presentación de Sasuke, naturalmente fue el turno de Naruto. Naruto caminó hacia el podio paso a paso. Al mismo tiempo, en la oficina de Okage, todos los pisos superiores de Konoha se reunieron para observar a Naruto. Esta es una transmisión en vivo a través de una bola de cristal. Tercer Okage, Sarutobi y Gutsen, el trío mayor, estos líderes de alto nivel que tienen grandes poderes reunidos, es suficiente para ver la importancia de Uzumaki Naruto. A pesar de que Tear Generation enfatizó repetidamente el amor de Naruto por Konoha, los otros asesores mayores querían ver creer. En este día especial de admisión, el discurso de Naruto será crucial. Es probable que afecte la dirección de su desarrollo futuro. Tan pronto como Naruto muestra una posible amenaza para Konoha, Danzo ataca de inmediato. Sin embargo, Tear Generation no entró en pánico en absoluto. Sabía que Naruto era quien heredó la voluntad de fuego. Naruto se despierta por la mañana pensando en su presentación. Sabía que la tercera generación sabría sobre su primer día en la escuela ninja a través de algún medio, por lo que sus palabras y acciones fueron muy importantes. Naruto, que tenía un corazón para escribir, subió al podio, miró directamente a esos ojitos curiosos y dijo con calma. Mi nombre es Uzumaki Naruto. Me gusta practicar con Sasuke y Rogle, y disfruto la sensación de volverme más fuerte. Me gusta explorar lo desconocido y aprender nuevos ninjutsu. Si lo odio, odio ser odiado por otros, y no quiero que mis amigos a mi alrededor se enojen por mi culpa. Espero ser un buen amigo de todos. Si tienes problemas, puedes acudir a mí. Estoy dispuesto a escuchar. En el futuro, espero convertirme en Okage, proteger a todos, convertirme en llamas y encender Konoha. Después de hablar, Naruto asintió levemente a Iruka y salió del escenario. Wow, que encantador, me siento como una persona muy confiable. Realmente quiero ser amigo de él. Naruto podía escuchar los susurros de innumerables estudiantes, y casi todas las chicas lo miraban con buena voluntad. Efectivamente, los hombres cálidos son más populares que los hombres fríos. Uzumaki Naruto, es un buen estudiante. Iruka masticó las palabras de Naruto una y otra vez con una sonrisa en su rostro. No importa cuán sensible sea la identidad de Naruto, al menos él es su maestro y debe enfrentarlo con total justicia. Dentro de la oficina de Okage. Después de escuchar el discurso de Naruto, los ancianos se quedaron en un breve silencio. Después de un momento, Third Generation rompió el silencio. Estaba fumando una pipa, con una sonrisa en su rostro. ¿Ves, verdad? Bajo mi cultivo, Naruto hereda perfectamente la voluntad de fuego, y calentará a todos como Minato. Utatane Koaru dijo, eso no se puede decir. Naruto es demasiado maduro a esta edad. ¿Es posible que lo que dijo sea lo que queremos escuchar? Y dijo que odia ser odiado por otros, y odia que sus amigos se enojen. Vamos a soltar las cadenas entre él y sus amigos. Debe haber sufrido mucha maldad en el pueblo, por lo que definitivamente se reproducirá contra los aldeanos, e incluso el pueblo. Está bien estar insatisfecho. Mi tocado Omura repitió, Sí, creo que muestra demasiado amor por el pueblo, lo que perturba un poco a la gente. Aparte de eso, me gusta bastante su actitud hacia sus amigos. HMPH, en mi opinión, debe entregarse a las raíces para que lo cultiven, esa es la elección infalible, lo convertiré en una máquina de guerra que solo sea leal a Konoha y no tendrá otras emociones en su mundo. Solo estará Konoha. La atadura de las emociones es frágil y puede deteriorarse en cualquier momento. Danzo dijo con frialdad, apoyándose en muletas. Al escuchar las palabras de Danzo, los ojos de T-Generation de repente se volvieron fríos. Recordó los rumores difundidos por Danzo de que Naruto era el zorro que destruyó Konoha y mató a la cuarta generación. Son estos rumores los que han llevado a Naruto a donde está ahora. En ese momento, T-Generation quería ponerse de pie y refutar los rumores, pero luego hicieron que los rumores fueran más violentos, para poder convertirse en la única luz de Naruto. A medida que Naruto crecía, la tercera generación vio el profundo amor de Naruto por Konoha y se arrepintió un poco de su decisión. Si Naruto crece como un niño común, ahora debe ser un ninja leal a Konoha. En lugar de ser sospechoso por los ancianos ahora. Nadie creía que Naruto pudiera mantener su amor por Konoha después de tanta malicia. Estas son cosas que la tercera generación no puede cambiar. Solo pudo decir con frialdad, el crecimiento de Naruto está bajo mi control. Será un ninja que heredará la voluntad de fuego. No olvides que soy Okage. Capítulo 28. El día a día en la academia ninja. Cuando Naruto estuvo sentado, los estudiantes de la primera fila comenzaron a charlar con Naruto. Las dos partes se presentaron y tuvieron un entendimiento preliminar de las dos partes. Es solo que Naruto no sabía que en la esquina del salón de clases, una chica de ojos blancos y cabello lavanda corto miraba a Naruto en silencio, su rostro estaba ligeramente rojo y no sabía lo que estaba pensando. Después de que todos los estudiantes fueran presentados, Iruka llevó a los estudiantes al libro de texto y luego entró en el escenario donde los estudiantes estaban familiarizados. Había un círculo de estudiantes alrededor de Naruto y Sasuke. Naruto generalmente también tiene una comprensión preliminar de sus compañeros de clase. Algunos son de familias numerosas, algunos son plebeyos. Desde el contacto inicial, hay unos cuantos que pueden intentar hacer amigos. Sasuke, Naruto, hola, yo, yo, mi nombre es Haruno Sakura, espero que podamos ser buenos amigos. En este momento, Naruto vio a la chica de cabello rosa tirando de la chica rubia con una cara tímida. Mi nombre es Yamanaka Ino. Aunque lo presenté antes, creo que no lo has recordado. Recuérdalo ahora. En comparación con Haruno Sakura, que parece ser tímida, Yamanaka Ino es más entusiasta y generosa. Haruno Sakura y Yamanaka Ino. Ambas son chicas muy hermosas, te recuerdo. Naruto sonrió y dijo suavemente. Al escuchar el cumplido de Naruto, las pequeñas Sakura Ino estallaron en éxtasis. Sasuke a un lado no pudo evitar poner los ojos en blanco y murmurar en su corazón. Este chico, Naruto, no tiene lugar para elogios cuando elogia a las chicas, pero siempre tiene una actitud muy dura hacia los resultados de su entrenamiento. Después de todo, Sasuke todavía era un niño, y después de entrenar duro, siempre quiso ser elogiado por sus compañeros. Pero cada vez que esperaba era el leve bien, pero tengo que trabajar más de Naruto. Esto frustró a Sasuke y quería ser elogiado. Las lecciones ninja que siguieron fueron muy aburridas, e Iruka enseñó conocimientos muy básicos. Naruto ya había aprendido de los libros. Además de los conceptos básicos, Iruka también enseñó sobre Will of Fire, Will of Ninja, etc. Estos Naruto han estado familiarizados durante mucho tiempo con el corazón. Cuando se trata de entender la voluntad de fuego, definitivamente es un maestro. Incluso podría escribir una secuela de voluntad de fuego. Después del colegio, Naruto y Sasuke caminaron uno al lado del otro hacia la puerta, esperando a Rock Lee. Los tres caminaron juntos hacia el campo de entrenamiento. Tan pronto como entraron al campo de entrenamiento, vieron el entrenamiento de avatar de Naruto en pleno apogeo. Naruto. Estás entrenando furtivamente con Shadow Clone. Sasuke de repente abrió mucho los ojos y subió el volumen. No, he estado practicando abiertamente con Shadow Clone. Naruto respondió con una sonrisa. Pero, pensé que te relajarías un poco el primer día de la escuela ninja. ¿Es eso lo que piensas, ya que me conoces desde hace tanto tiempo, soy como una persona floja? Naruto dejó su mochila y comenzó a estirar los músculos. Eres tú, Sasuke, eres flojo. H.M.P.H., tuve la idea de ser flojo hoy. Sasuke se sintió un poco avergonzado y rápidamente dejó su mochila y estiró sus músculos. Mira a Rogle de nuevo, pero ya ha empezado a trotar. Rogle realmente trabajó más duro. Sasuke no pudo evitar decir. No tengo el talento como el tuyo, solo puedo confiar en el trabajo duro. Rogle se rascó la cabeza estúpidamente, revelando un gran colmillo blanco. Ya eres el número uno de tu clase. Sasuke dijo un poco amargo. En la batalla real no hace mucho, Rogle logró hacer un éxito de taquilla, derrotó a varios compañeros y rápidamente estableció el título del más fuerte de la época. También derrotó al Noh. Un original, Yuganeji, y representó con éxito el drama de que la gente común también puede contraatacar al genio practicando habilidades físicas. Bajo la influencia de Naruto, Rogle no usaba mallas verdes como en el libro original, mostrando un gran colmillo blanco de vez en cuando. Por el contrario, comenzó a enterarse de que Naruto usa una túnica blanca, forrada con un traje de combate negro ajustado, y arroja la túnica blanca al cielo cada vez que pelea. Pero aún así, Rogle no tiene pequeños seguidores. Tal vez algo salió mal. Desde que conoció a Naruto, la motivación de Sasuke para entrenar ha crecido. Para derrotar a Naruto, le preguntó a Itachi sobre varias formas de volverse más fuerte. Por lo general, también uso varias técnicas de clonación de sombras para ayudarme en mi práctica. Sin embargo, su capacidad de recuperación, la cantidad total de chakra y la tolerancia al dolor no son tan buenas como las de Naruto, por lo que, como máximo, use un shadow clone para ayudarlo en su práctica. Y se necesitan varios días de descanso después de cada uso. Esto hizo que Sasuke se diera cuenta, de que nunca alcanzaría a Naruto y Rogle si abandonaba su ejercicio corporal. Entonces, con la ayuda de Itachi, Sasuke comenzó a profundizar en la naturaleza cambiante de ninjutsu y chakra. El progreso es lento, pero al menos hay algún progreso. Todos comenzaron su propia práctica, mientras que Naruto se sentó con las piernas cruzadas en el césped, cerró los ojos y colocó a Kikasu y Hetsu frente a él. Con el reyatsu hirviendo en el cuerpo, Naruto también entró en un estado eterno. Un ninja que siente cada pedacito en el aire y siente la vigilancia a su alrededor. Naruto recordó lo que había dicho Aizen. El Shikai del maestro Zanpakut es solo el comienzo, y vendrá un Bankai más fuerte al que seguir. Y hay casi 100 tipos de kit, y todos necesitan tener un control más fuerte sobre el reyatsu. Tal como está, el poder de Shinigami es obviamente más poderoso que el poder del ninja. Con el fin de tener el poder de la autopreservación, Naruto pasa mucho tiempo al día en la práctica del poder Shinigami. Sasuke a un lado miró con curiosidad al Kikasu y Hetsu verde oscuro. Le había preguntado a Naruto por qué amaba tanto el cuchillo y lo llevaba consigo cada vez que viajaba. Naruto siempre tiene una sonrisa significativa. Y dite a ti mismo, cuando puedas obligarme a usar Shikai, conocerás el poder de esta espada. ¿Shikai? ¿Qué es eso? Con tales dudas en mente, Sasuke sigue trabajando duro, con la esperanza de que algún día pueda probar toda la fuerza de Naruto. Después de convertirse en estudiante de la escuela ninja, la vida de Naruto no cambió mucho. Ha estado acumulando sus poderes, sin siquiera usar Shikai, Kikasu y Hetsu. Y en los días que siguieron, Naruto y los estudiantes de la clase se conocieron. La gran familia Inoshika CH, Yamanaka Ino, Akimichi Shiki y Narashikamaru son todos sus amigos cercanos. La familia detrás de ellos es la columna vertebral de Konoha. Naruto es muy optimista con respecto a Narashikamaru, sabe que Narashikamaru tiene un alto coeficiente intelectual y, a menudo, puede ver la esencia de las cosas. Akimichi Shiki también es bueno, aunque es un poco codicioso, pero es el tipo de puñalada para sus amigos. En cuanto a Yamanaka Ino, aparte de ser un poco ninfómana, no tiene nada de malo. Lo que sorprendió a Naruto fue que Yamanaka Ino y Aruno Sakura no parecían estar interesados en su tipo afectuoso, sino más bien en el hombre de rostro frío de Sasuke que siempre está en crisis. Todos los días hacía y desde la escuela, Sasuke es molestado, haciendo todo lo posible para expresarse. Esto le dio a Sasuke muchos dolores de cabeza. En un momento, recurría Naruto en busca de ayuda. Pero Naruto estaba felizmente comiendo melones a un lado. En la aburrida vida de la escuela ninja, el interés emocional entre niños y niñas puede considerarse un buen agente. En comparación con Sasuke, Naruto, que siempre tiene una cara amable, obviamente es más apreciado y confiado por sus compañeros de clase, que es como el hermano mayor de al lado. Si te gustó el video, no olvides dejar un me gusta, ayudará mucho a recomendar este video a otras personas. No más me despido, chao.